¿Cuál es la diferencia de yo comprar o construir una casa? ¿Cómo es mejor para el público, verdad? Se supone que si yo voy a construir una casa para yo venderla, yo estoy poniendo mi terreno, mi dinero, mi tiempo, 8 o 10 meses, un año, moviendo cosas y también mi esfuerzo para poder construir esa casa. Lo que de manera dice que si la casa yo gasté en construirla a 100 pesos, yo mínimamente tengo que venderla en 150 para yo ganarme 50. El que está con la cachucha de invertir en una casa, lo que quiere es sacar dinero por su inversión. Esa es la inversionita. Por ende, el producto final que a él le costó 100, quizá lo va a vender en 150 o más, se ganó 50. Pero ¿qué pasa? Como él tiene la cachucha de que quiere vender, normalmente va a debilitar la calidad del material. Va a poner la pintura más guap para poder sacar el más rendimiento a la venta. Va a tratar de poner menos condiciones, una mano de obra más mala, porque lo que quiere vender y se acabó. Él va a tratar de bajar el precio para vender más caro. Pero ¿qué pasa? Esa persona que decide comprar la casa, está pagando los mismos 100 pesos que le iba a acotar la compra de la casa. Más los 50 del inversionista que puso su tiempo y su dinero ahí por 8 meses. Más la plusualidad del terreno, porque quizá el que construyó compró el terreno a 100 pesos y con el tiempo ya aumentó, le meten la plurbaría. Más el porcentaje de interés que él le pidió al banco para poder terminar la casa, también lo está pagando. Más todavía, el precio del metro cuadrado que cuando él compró, subió. Y más aún, el porcentaje de la inmobiliaria que le está cobrando un terreno a 5% y no tiene una garantía. Menos de entender. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Al final, está pagando muchísimo más de lo que cuesta. Si ustedes, en vez de ofrecer a sus clientes comprar una casa hecha, le ofrecen a sus clientes construírsela, no individual en un terreno, sino dentro de un condominio, lo que están pagando es el condominio, o sea, el conjunto de casas iguales, con reglas iguales, que hablan a 13 de edad y que tienen un gran parque. Ahora sí, ustedes van a sacarle el dinero a ellos como inversionistas y no al banco. No tienen el dinero en los bolsillos. Me doy a entender. Porque siempre construirla va a ser más barato. Aparte de que, cuando uno la construye uno, don Juan, uno está viendo el tipo de varilla que pusieron. Uno tiene un estudio geológico de qué es lo que está pasando allá abajo. Uno tiene una foto, un estudio fotográfico, un dron, de cómo fue el acero que pusieron. Uno tiene la calidad del cable que pusieron, que no es un cable malo para que no me suba la luz. Uno sabe cómo fue que hiciera una casa porque es para uno mismo. Y esa calidad me da una garantía que cuando la construye. De por ende, no estoy pagando todo el dinero de más. Me doy a entender. Entonces, si yo promuevo la venta en el proceso de construcción, es más fácil que me den el dinero a yo venderla hecha. Porque, está claro, si yo la quiero vender hecha, Doña Carmen, voy a tener que ir a un banco. Y a los 100 pesos que estoy pidiendo, me van a pedir un 14%. Ya de ahí, ya. Aparte de que estoy en riesgo. Si dura más la casa para venderse, yo estoy pagando mi interés. Vamos a hacer la segunda. ¿Me entendido? La tercera. El error que veo en estos proyectos. Doña Carmen, yo voy a comprar la casa y yo no tengo derecho a cambiarle nada. La tengo que comprar como me la están entregando. ¿Me entendido? Eso es como que yo voy a comprar una camisa y yo soy small, obligadamente tengo que comprar large porque es la que hay. Entonces, estoy pagando tela de más, tamaño de más. Yo soy que estoy pagando. Si yo, en mi proyecto, le doy la oportunidad, Juan, a la gente que van a comprarme a mí la construcción, a que ellos participen en el diseño, a que puedan elegir como quieren Doña Carmen en su cocina, o que puedan elegir ellos como quieren en su baño, o como quieren en el patio, o si quieren la tejaza más grande o más chiquita, o si quieren participar en una propuesta, siempre y cuando esté dentro de la propuesta del condominio, respetando las reglas que estamos hablando para la tercera edad, fascinante. Que la casa tenga la misma fachada, pero con distribuciones diferentes en caso de que el cliente lo desea. Exactamente. Yo no me imagino distribuciones, sino en cuanto a los materiales, a los materiales. Bueno, si distribuye. ¿De cómo sería la cocina? Si la propuesta de la casa, Doña Juana, si la camisa, el saco que me voy a hacer, si adapta en la forma, en el tamaño, las medidas de los codos, en el color y hasta en el olor, me van a pagar el doble. Vayan a mandar, o lo han hecho, un smoking a la medida, ¿cuánto cuesta? ¿Y cuánto cuesta? La misma tela, ¿eh? Lo que pasa es que me preguntaron, este proyecto se trata de cómo yo puedo llevar a personalizar más los gustos de mi cliente dentro de un condominio no individual. Entonces, ¿qué pasa con esto? Ah, Calderón, pero ahora sí me vuelvo atractivo, porque entonces yo puedo elegir el tamaño, puedo ajustar mi presupuesto de la casa a mi bolsillo, porque yo puedo tener aquí, aquí nosotros decimos, bueno, Calderón, vamos a hacer seis casas. Sí, pero una casa puede tener un tamaño, una casa puede tener otra, depende del bolsillo. ¿Me entendió? Cuando es así que yo me ajusto más a los gustos, la gente lo ve más como una oportunidad, y eso es lo que hace que el dinero venga de ellos y yo no pago intereses. Pero si se lo pide al banco, me van a abrir. Que es un carro de lujo. Yo quiero un Porsche. Ah, sí, yo voy donde es peinadito. Me dice, ¿cuánto es que cuesta? ¿200 mil dólares? Sí, pero si yo quiero ponerle el nombre de Calderón en el motor, ah, no me cuesta más. Si yo quisiera ponerle, ¿verdad? ¿Verdad? Que el cuero de color rojo con negro, ah, no me cuesta más. Y me van personalizando el carro y llega un punto y yo pagando el doble y es el mismo carro. Por la, yo podré decidir. Pero en Estados Unidos uno compra una casa y le quiere cambiar la cocina, hay que esperar a que me entreguen la casa completa, para yo después de abaratar la cocina, para pagar otra vez. Porque la conductora no quiere salir de la comunidad, de ella misma. Pero si aquí en este proyecto se ajusta a ello, ¿el dinero a ustedes o más? A su mamá. ¿Me entendieron? Miren, algo en función a eso, que le va a dar mucha paz, señora Carmen, es lo siguiente. No le van a gastar un peso al terreno. No le van a pedir al inquilino que está pagando que se vaya hasta que el proyecto genere una venta en plano. Me doy a entender. O sea, por ejemplo, la Samsung hace muchos años, publicó en internet que iba, hace muchos años, es un caso de estudio, que iba a construir, así como hacen una lavadora, una máquina de doblar la ropa. Ellos entendían que la gente iba a estar interesada en que se seque la ropa y que la doble y que la deje. Bien, construí la máquina, cotaba 5 millones de dólares. Ellos no lo tenían. ¿Qué hicieron? Para saber si iba a funcionar o no. Hicieron un gran evento, construí una gran estructura, y en una estructura ponían a la gente a que entre la ropa y atrás de la estructura, que no era ninguna máquina nada, había gente doblando la ropa y la sacaban para abajo a doblar. La gente entendía que la máquina era que estaba doblando y era para probar mercado si querían pagar. ¿Sabe qué es que se dio cuenta? Nadie estaba interesado en como una máquina de doblar la ropa, porque el precio era muy caro y no la doblaban ellos. Y sencillamente se ahorraron 5 millones de dólares. ¿qué pasa? La estrategia aquí es como yo puedo no prototipar, no un prototipo antes del prototipo, un para este tipo, para saber la temperatura que tiene el mercado. Y eso a ustedes le da la suficiente paz para decir, ok, al del almacén, recojan, que nos vamos. Porque lo tengo que medir en números, por ejemplo. Uno dice, Don Juan, ¿cuánto hace el almacén al año? Vamos a ver por ahí. Ah, Calderón, yo el año pasado, recorté, me dio lucha con ellos, pero me pagaron tanto, 100 pesos. Si yo cojo esos mismos 100 pesos y mido cuánto cuesta el terreno con todo el almacén y lo vendiera, y yo cojo ese dinero ya vendido, me dieron varios millones, me dieron 10 millones, un ejemplo, y esos 10 millones lo meto en el banco, ¿cuánto el banco me da por mi dinero en un año? Ah, Calderón, no me da 100 pesos en un año, lo que me está dando son 90. Ese es el caso número 2. Y viene el tercer caso, si yo construyo las casas en 6 meses o en 8 meses y la vendo, y en esa venta, el dinero que hice al año, que es lo que me ha durado, no me dio ni 100 ni 90, me está dando 400, algo está pasando ahí, que me dices por aquí, punto y claro. Me doy a entender, entonces voy a analizar los tres escenarios posibles y me voy a quedar donde mi dinero haga más dinero. Entonces, ¿qué hago para poder hacerlo? Lo primero es, antes de gastar un peso al terreno, antes de nada, voy a tomar mi terreno, voy a preparar un proyecto arquitectónico, voy a coger la idea de Calderón y la voy a bajar en los datos, voy a coger los datos de Gurabo, los datos, no los datos, y voy a analizar hoy cuál es la propiedad más pequeña que hay en venta hoy, 60 metros, nueva, y cuál es la propiedad más cara, 2.000 metros, nueva, todo lo nuevo, y que tenga en venta hoy. Y eso me va a dar un espectro de mercado, o sea, que el mercado está entre 80 metros y 2.000 metros cuadrados de las casas. De todas esas casas, la promedio y digo cuál es el precio de venta hoy. Y ahí yo voy a encontrar el precio exacto para yo ganar en la oferta. Me doy a entender qué quiere decir, que si las casas, supongamos que cuentan 100 pesos, cómo yo hago una casa con 80 pesos que resuelva el 100% del mercado de la tercera edad que no existe aquí para yo hacerme muy atractivo y que me compren. Y si ese número me da más que el tema del banco o me da más que el banco, chao, y comenzar de cero. Ok. Siempre y cuando la estructura que ya existe vaya en la dirección del deseo de la gente de la tercera edad, ahora sí. lo que yo he visto en mi experiencia que lo vamos a analizar ahora a ver si se puede aprovechar es que muchas veces, Juan, el concepto, cuando yo voy a tomar un vehículo, un carro y lo quiero convertir en un barco, se puede. Por lo mismo, cuando comienzan a estar fichado. O sea, es porque son los mundos como muy diferentes. Las estructuras que se hacen para una producción o las que hacen para un hotel no siempre son iguales. No es que no se puede. Lo que a veces gasto más en reparar para poder hacer que hacerla de cero. Ok. De segundo. Lo otro que he visto Don Juan es que cuando el tejer no está vacío, cuando el tejer no está libre, en proyectos como este, el jardín, el área, es el oro macizo. No vamos a hacer tuturas para arriba. Todos van a ser de un piso. El jardín y la parte social, el patio, ese es el oro macizo profundo. Entonces, lo que tenemos que hacer es, número uno, antes de todo, limpiar. Punto número dos en base a esa pregunta. Mire. O sea, usted recomienda eliminarlo. Vamos a verlo primero. Yo no lo he visto, pero vamos a verlo. Hay otra parte del tejer. Esto era una barraca. O sea una barraca, sino un terreno en pendiente. La calle quedaba allá arriba y esto tenía una pendiente. Sí. Entonces, el terreno se embarejó y allá se rellenó. Se rellenó. Usted lo va a ver cuando vayamos a visitar allá. Yo lo voy a mostrar cómo es el terreno. Porque, o sea, no es que era una pendiente, sino que estaba del nivel de la carretera. Ahí donde están los apartamentos ahora era una colina y papi lo bajó para hacer el camino y quedó la colina y la abuela la bajaron para hacer terreno. Entonces, esto quedaba abajo. Y para poder llevar el terreno un poquito más arriba, tanto aquí como allá. Ok. porque antes, si usted hubiera venido antes, antes de comenzar a construir el apartamento, se hubiera dado cuenta. Porque tenía una colina de este lado. y la parte de aquí que es allá abajo. Ajá, allá. Es la parte donde el tinerario donde el almacén está ahí.